El otro día me di cuenta que mi setup de grabación estaba bastante feo, así que quise remodelarlo. Tuve que llamar a mi tío para que me ayudara con eso, ya que yo no sirvo para nada. Bueno, bueno, ya estaban aquí y empezaron rompiendo mi pared, pero eso no salió del todo bien, ya que mis vecinos se molestaron por el ruido. Luego de que terminaron con la pared, me di cuenta que mi casa estaba hecha un desastre. Pero miren el lado bueno, al menos volví a encontrar mi placa perdida de los 100.000 suscriptores. Ya estábamos casi terminando, solo faltaban algunos toques y mi novia se los estaba dando. Y bueno, después de todo el desastre, así quedó. Pero luego de mirar el estudio de mis editores, que estaba bastante feo, se me ocurrió. Que si este video llega a 500.000 likes y todo el mundo se suscribe, lo vamos a remodelar.